2 3 4 5 6 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 It's good this combo what Oh, wey. Está arriba, wey. Y aquí tengo el trap. Pon otra aquí a la salida, wey. Y este, wey, le ven a tocar, wey. No, 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 no. Es todo, wey. Jeje, le hicimos pendejo, wey. ¿Qué haces? ¿Eh? ¡Oh, estáis aquí! ¡Dámonos, estáis aquí! ¡Están tomando a la otra! ¡Dámonos un segundo! ¡Recharga la shield! Oh shit, I didn't know you could do that Yeah I'm still creating my shield Yeah What the fuck is he doing? Yeah What the fuck is he doing? What happened mate? I am playing with Shino, what happened? I'm hurt oh I'm doing anything you want Recharging my shield Okay, okay ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? I'm at the time of using this damn old man, güey ¿Eh? I need a heavy man I need a light ¿Dónde está, güey? The package being delivered I'm a special, güey What the fuck is that, güey? They didn't tell me the fuckers What? Heavy man I'm trying, güey Let me look at that Hey, I need light ammo, güey Let ammo here I didn't fix it, I don't have, güey Oh shit, hell yeah Damn, güey R stations I don't seem to Ю Theseugi are not studying The next ring Did I push the turret Or what? Bift, damn Is he busy Why the whole thing go over? una mierda ahí ahí donde? en nuestro edificio puches? si veo en la ventana puches? puches? puches puches vamos a ir a la escena esta bien no sé oh están en el centro están en el centro están en el centro están arriba están en la red voy a poner mi especial está en el ceiling? sí estoy di опасamente está en el centro está en el centro se organizar está en el centro de la lucha está en el centro está en el centro ¡dónde está! está en el centro está en el centro Me mató otro Sniper, güey. Estoy muy confiado, bloqueando las dos para que estés peleando, güey. Mira las trabas que pones este güey, este perro, güey. Está muerto, güey, está muerto. Está muerto, está muerto. Un perro, güey. ¿Cómo es, güey? Aquí vienen, güey, aquí vienen. Tengo dos, güey, tengo dos. ¿Tú, güey? ¿Tú, güey? Sí, tengo. ¡Vamos! ¿Quién es Lifeline, tú? ¡Hola, Lifeline, ya cerrado! ¡Maldito! ¡No me mami, güey! ¡No me mami! ¡Vamos! Tengo un lato acá. ¡Oh, t**! ¿Qué te llamas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me la tiramos! Oh, ella un 1-shot Un 1-shot. El pechado es mi patfinder ¿Dónde está el pechador? ¡Rupe de ahí! ¡Tú! ¡Muy bien! Voy a throw mi ult. ¡Todo ahí! Oh shit, where is he? Yeah, boy! No sparrows away! I don't know where the hell they were at! Haha, everywhere! That's a sick way! Well, if we play like that all the time, we fucking... ...REAP! That smoke way, and they don't see the trap, and they walk right into the smoke way. Yeah, that's what I'm saying, that's a good ass duo, why didn't we think of this one? You know, they pop smoke, and they run into the traps. Yeah... I gotta get off, I gotta get off. Alright, later. I'll see you later. Alright. I'll see you later. Alright. Bye.